Estaremos buscando todos los talentos latinos para impulsarlos en su carrera. Estaremos buscando todos los talentos latinos para así compartir su historia. Pero sabes que esa canción ha sido más bonita es porque ha unido a más personas de las que yo imaginaba. Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Sandy A y mira cómo me combino. Un saludo a mis panas de Somos Talento Latino. Pues ahora estoy trabajando en un proyecto que se llama Reflections en el que somos siete directores de cine. Cada director va a lanzar una propuesta de cinco minutos de cómo visualiza él Miami. Con los mejores videoclips para ti. Vamos a dejarlo con el video de nuestro querido amigo Charles, el picolino y su tema. No podrás olvidar. Never give up. Nunca dejen de soñar y siempre trabajen por sus sueños. Me gusta componer, me gusta cantar mis canciones. La paso muy bien aquí. Nos va a entretener un poco acá con ese juego de voces ya que ella es experta en doblar voces, señora. ¡Oh! Mi lindo conejito, ¿por qué quiere Flor su comidita? ¡Oh! Rodancito Cabezón, ¿dónde está? Te quiero, te quiero, te quiero. Sofía, vejala. Jake, ¿qué haces? Y ya nos encontramos con Fly, The Rock Artist, el artista rotero. Bienvenido, Fly, Talento Argentino. La que trajo el esposo gringo que no va a reír de nada, entonces ese me asusta. ¿Y cómo haces con ese? ¿En esos casos cómo haces? A ver, ¿cuál es tu táctica en ese momento? No, no, me toca hacer ya el show bilingüe y decir, hi everybody, I don't speak English. Y ya arranco en español y ya. Pero este es un momento bonito de compartir. Si usted se va a reír al lado de una persona durante algún tiempo, chévere, conozcan a la señora que tiene al otro lado, saludela. Dígale, mire, mi esposo lo tiene a la orden. Y el equipo de Somos Talento Latino estará recorriendo las calles de Miami para buscarte a ti. Sí, a ti que tienes talento y quieres mostrarlo y compartir tu historia con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!